Hay muchas verduras a las cuales en realidad no les hacemos mucho caso, pero resulta que están llenas de vitaminas y de propiedades maravillosas. Por ejemplo, el zucchini está repleto de antioxidantes tan poderosos que ayudan inclusive a curar el asma. Están repleto de luteína, vitamina C, perfecto para los ojos, potasio, vitamina A, fósforo y magnesio para tener unos huesos saludables. Pero ¿cómo comerlo? Una manera muy fácil y deliciosa es agarrar un plato típico, favorito, delicioso, fácil, como por ejemplo un pastel de papas, anadirle zucchini y transformarlo completamente. Hola, soy Marilyn Fitz. Hoy día vamos a preparar un pastel de papa con zapallito italiano. Tenemos el zapallito italiano, tenemos papas blancas, tenemos aceite de oliva, finas hierbas, sal, pimienta, leche de almendras y harina libre de gluten o harina de arroz. Cortar las verduras con cáscara en media luna. Luego las vamos a colocar en una fuente refractaria y las vamos a llevar al horno alrededor de 5 a 7 minutos. Mientras esto ocurre vamos a aprovechar para preparar la salsa blanca. Estos ingredientes los vamos a licuar de frente con un poquito de sal y nuez moscada y los vamos a llevar a olla a fuego lento. La vaciamos encima de esta papa con zapallito que ya se ha dorado. Completamos la cocción en el horno alrededor de 3 a 4 minutos más. La vaciamos encima de esta papa con zapallito que ya se ha dorado. La vaciamos encima de esta papa con zapallito que ya se ha dorado.